¡Suscríbete! 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 ¡En la puntadora de Pátaro de Gallo! ¡Un aplauso para Berena, Pártaro y Gauri! ¡Gracias! 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 ¡Amenes! ¡Amorga la palencia de hoy! Vamos a seguir con un fuerte aplauso a esta parejita ¡Hacemos la palencia! ¡Flash Rees Mignoli! Música Esta noche de amor me voy a bailar y después de ir a mirar en la casa Música A mis amigos ya les voy a presentar para poner en la puerta o en la casa Música 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 ¡Gracias!